Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas y en esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Scorpión Sol, Luna, Ascendente o Venus. A través de la taza del café, Scorpión, lo primero que veo para ti es que hay un amor que está a punto de declarárselo y que esto va a cambiar tu vida para siempre. Pero vamos a empezar la lectura como siempre, pues empezamos. Mis espíritus que no sea yo sin ustedes, por favor, débelenme el futuro para Scorpión Sol, Luna, Ascendente o Venus. Dicho sea de paso, feliz cumpleaños si ya cumpliste o estás cumpliendo. Que Dios te dé todas las bendiciones que te mereces y anhelas. Bueno, vamos a seguir entonces adelante. Como te estaba comunicando, pues lo primero que sentí y vi en la taza es que alguien está a punto de declararse. Esta persona puede estar apareciendo el día 5 de noviembre o el día, a partir del día que tú estás oyendo, pues esta lectura 5 días más o 5 semanas porque realmente esta lectura es semanal pero te puede estar pues acertando hasta 6 meses. Aquí yo veo a alguien que te piensa mucho, alguien que tú no le sales de la cabeza, alguien que se siente completamente atado o atrapado pues por ti, ok. Yo siento que esta persona pudiera estar siendo un gran comienzo en tu vida porque te va a llenar de muchos detalles y esta persona también pues viene de fracasos amorosos tales y como pues tú has pasado, ok. De repente pues si no has tenido pues la buena suerte pues en el amor, de ser amada, amado o si has estado pues compartiendo tu vida con una persona que no echa para adelante, que pues lo único que quiere de repente sacar pues algún beneficio de ti, pues esta persona pudiera estar pasando exactamente por lo mismo que tú, ok. Entonces pues esta persona va a estar encontrando en ti pues un refugio, esta persona también pudiera estar convirtiéndose en tu mejor amigo o amiga o en una persona que te llene de todos los detalles que tú no tuviste en el pasado. Aquí yo veo la letra D de David, aquí yo veo la letra P de Pablo, aquí yo veo aparte de todo esto que los ángeles te van a estar dando un regalo, a alguien se le cae la careta, tú vas a veces mascarar a una persona, tú pudieras estar siendo alguien muy cercano a tu casa o a tu trabajo. Habla de que te vas a sentir sola, solo, triste, vas a recordar mucho tus seres queridos que ya no están. Habla de que vas a buscar algo que hacer como si fuera pues un hobby, aparte pues del trabajo. Yo siento que tú pudieras estar haciendo un negocio nuevo, siento que pudieras estar llamando a alguien como por ayuda espiritual. Aquí te está saliendo una persona con barba que pudiera estar teniendo algo en la cabeza como una gorra, que puede estar siendo como por su trabajo. Esta persona pudiera visitar tu casa o tu negocio en estos días. Tú necesitas limpieza urgente, tú estás muy oscura, muy oscuro. Habla de que esto te pudiera estar bloqueando mucho las bendiciones. Te veo el número 42, aparte pues de todo esto te veo tu estómago, aparte pues de todo esto yo te veo tu hígado. Yo siento aparte de todo esto que la Cruz de Caravaca te va a estar ayudando muchísimo a protegerte, busca por ahí la oración. Hay incluso libros sobre la Cruz de Caravaca, lo buena que es para protección. Y hay gente que documentan que pues se han ganado la lotería, que le ha cambiado la suerte pues para bien, que han conseguido incluso trabajo rezándole a la Cruz de Caravaca. Aquí te está saliendo el número 47, ok. Está súper claro. Y el número 6. Yo siento pues aparte de todo esto que tú vas a estar teniendo sueños premonitorios. Habla de que tu tercer ojo va a estar muy abierto, de que vas a soñar con un nuevo amor que está a punto de llegarte o con esta persona que yo siento que ya tú le conoces. Y esta persona pues la verdad pudiera estar en una situación en la cual pues quizás se sienta todavía atrapado o atrapada en una relación. Entonces, si tú estás pasando por esto mismo, pues evidentemente es porque ustedes han conseguido de otras vidas, ok. Bueno, vamos a seguir más adelante. Te veo el número 59. Esta persona va a estar teniendo como entre 47 y 59 años, ok. O puedes estar estos números siendo pues parte de su oficina. Puedes estar, o sea, estos números siendo pues parte de todo lo que vienes siendo. Pues, ¿qué te digo? Algo como con su fecha de nacimiento, etcétera. Bueno, aparte pues de todo esto, yo te diría que pudieras estar pues en una situación pues en la cual vas a estar como descubriendo un triángulo amoroso, también vas a descubrir la maldad de una persona que de repente pues esta persona tuvo una relación contigo o la tiene todavía y pues resulta que te vas a dar cuenta que esta persona pues no es honesta o honesto o sincera o sincero. Tú vas a descubrir como te dije pues algo que está pues un poquito turbio. Les pido disculpas porque pues ando buscando pues una cosita por aquí, pero te sigo pues atendiendo y leyendo pues el cafecito. Entonces, se me olvidó pues ponerme esto y pues la verdad no me gusta que cuando mis uñas se me parten, si la gente las vea. No he tenido pues tiempo porque pues trabajo demasiado, gracias a Dios me sobra el trabajo y gracias a mis santos y a mis muertos que by the way hoy es el día de muertos. No te olvides de honrar pues a tus muertos porque ellos siempre pues están pues ahí para ti. Bueno, entonces te seguía diciendo, Scorpio, se me cayó la bendita cosa. Ay ya, lo cojo pues cuando termine esta lectura. Lo siento mucho. Entonces, Scorpio, aquí te está saliendo el número 83, aquí está saliendo que tú te vas a sentir muy como si fuera pues culpable de haber tomado algunas decisiones que tienen que ver quizás con tu familia. Vas a estar bastante nostálgica, nostálgico de repente de cuando tus hijos vivían en casa o de repente pues cuando tú vivías casada o casado con una persona al principio de una relación. Porque yo no te veo como si fuera esto, como que tú recordarías un gran amor. No, yo te veo que tú recordarías, le pido disculpas por los ruidos, que tú recordarías de repente la ilusión con la que tú empezaste una relación. Ok, entonces definitivamente pues vas a estar como con ese pasado en tu cabeza, etc. Pero fíjate que esta persona que llega pues a tu vida definitivamente te la manda Dios, te la manda a tus ángeles, es un gran amor. Fíjate que se te abren los caminos del amor. Aquí pues veo que definitivamente pues vas a estar teniendo esas grandes oportunidades. Fíjate que tienes que tener cuidado con los pies, aquí veo que te puede estar como doliendo los pies. Y aparte de todo esto pudieras llegar a tener algún tipo de alergia en la cara, se te ven como unas manchas, cuídate mucho del sol. Vuelvete pues como los coreanos y chinos que se bañan prácticamente pues con protector solar. Porque pues ellos consideran que la piel mientras más blanca pues es más bonita. Entonces cuídate mucho tu piel porque tu piel va a estar muy sensible y tú vas a estar muy sensible a los rayos solares. Yo te veo aquí el número 8. Vas a conocer personas del elemento de agua, cáncer escorpión o piscis. Aquí veo que la presión se te puede estar subiendo y que si ya eres una señora o un señor que toma pastillas para la presión, pues esto pudiera estar siendo como algo que te moleste, quizás que te duela la cabeza, etc. Tú vas a pensar en hacerte un cambio en tu pelo, quizás de color, quizás de forma, no lo sé. Pero hay algo como que vas a estar intentando y te sale todo lo que es tu columna vertebral. Bueno, escorpión, pues yo aprovecho para decirte que pues tú vas a estar pudiendo apoyarme si es que lo quieres y lo deseas con un like para que YouTube recomiende el video. Pudieras estarme apoyando también suscribiéndote a esta gran familia que ya somos más de 254 mil suscriptores solo aquí en Soluciones Místicas. Esto es pues sin mis otros canales de YouTube y si tú me oyes por Spotify, por iVoox, por Dreser, por Google Podcast, pudieras estar pasándote a verme en mi red social principal que es YouTube y me encuentras como Soluciones Místicas, afirmaciones de riqueza, lecturas gratis, ganesha y oraciones místicas liberadoras. Así que pudieras estarte suscribiendo, apretando la campanita para que te unas a esta gran familia, que no te pierdas ninguno de los videos que yo suba. Y aparte de esto, pudieras estar dejándome un corazoncito verde en los comentarios o una donación. Pues mira, siguiendo con tu lectura del café, tú vas a tener un hecho curioso con Quan Yin. Ella es una de las representaciones femeninas de Buda. Ella es la madre del amor y de la misericordia. Y pues te ayuda mucho con la salud, te ayuda mucho con de repente la felicidad, encontrar pues la maternidad, etcétera. Antes vendían unas Quan Yin que realmente pues yo la estuve buscando en Amazon porque la mía pues yo me la dejo en Santo Domingo en mi país. Y pues siempre que viajo se me olvida traérmela. Entonces hay unas que venden que le sacan las manos. Entonces es como que se le mueve la mano y se le pone. Entonces tú le quitas la mano hasta que pues ella te hace el milagro. Y es como que bien bonito, pero no están apareciendo para nada pues en Amazon. No sé realmente qué habrá pasado. Bueno, aquí de nuevo te sale que tú vas a estar como si fuera pues en la mente de una persona. Aquí te sale una muela que te la tienes que cuidar muchísimo. Aquí sale que tú vas a dejar atrás como si fuera pues un amor muy tóxico y malo para ti. Así que es muy pero muy posible que tu pareja ya tú decidas pues cortarle porque de repente pues no lo aguantes o no lo aguantes y pues tu pareja pudiera estar siendo pues un pain in the ass como dicen los gringos. Entonces tú vas a ver como tantos defectos como en esa persona que tú vas a decir pero en qué momento yo me metí con esta cosa. Entonces vas a estar terminando quizás una relación si ya tú estás en un punto que ya no aguantas más ahora. Si estás con una persona que amas de todos modos vas a buscarle como defectos porque pues te veo como muy quisquillosa o quisquilloso. Ok, bueno pues también pudieran estar pensando de ti que tú solamente buscas a la gente cuando la necesitas y es posible que tú busques a personas de tu pasado que quizás te olvidaste de su existencia. Bueno Scorpion pues esta es tu lectura. Recuerdate que vas a tener lecturas del café y de las cartas días viernes. Bye bye. Hola te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar para que no te engañen solamente saca la información de aquí de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del vídeo donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de youtube no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas solamente contesto textos y mensajes escritos por whatsapp y por e-mails. solamente recibo pagos por cell en eeuu en algunos países funciona pero no en todos por cash app y fuera de los eeuu por paypal es la única manera que recibo pagos no regalo mi trabajo si estás buscando algo gratis lo único gratis son los vídeos de mis dos canales estoy a tu orden disfruta tu lectura